¡Vamos a presentar! ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡El Mix Mix! ¡Libertad! ¡Para que lo manles y lo goces! ¡Ahora escucha esto! ¡Hey, tú! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, tú! ¡Gosando, gozando! ¡Con tu grupo! ¡Lucero Serrano! Atravesando por la cordillera Ahí en la nube encontré a mi cholita Ella llorando triste me decía Este cholito llévame a tu tierra Ella llorando triste me decía Este cholito llévame a tu tierra Ay, yo no quiero chola de mi tierra Porque son muy escandalosas Escandalosas como la carcacha Y pretenciosas como la bizcacha Escandalosas como la carcacha Y pretenciosas como la bizcacha Restaurante y cevichería El Pelícano De Humberto Herrera Y para la casa productora de los grandes éxitos ¡Mail for Studio! Embárgate serranita, buena vida pasarás Tomando varias copitas de mí no te acordarás Y tomando mi cañacito En mi linda tierra de Huancabamba ¡Échale, échale, cumpita! Porque ya estamos Recorriendo cosas, sierra y selva Con esas lindas canciones de mi tierra ¡Gosa, goza, chorita! Yo tuve una chorita Y con gusto la engañaba Porque en la vieja en mi suena Solo plata me sacaba Ahora ando perseguido Y corrido como el zorro Por dormir en camagina Sin que me sienta su reino Preso me quieren mandar Por no quererme casar Porque la vida he casado Es para no descansar Preso me quieren mandar Por no quererme casar Porque la vida he casado Es para no descansar Y yo pregunto ¿Quiénes son los que no se cantan? ¡Saca tu pañuelito! ¡Y vamos a bailar esta marinera! ¡Sí o no! ¡Me ojito solitario! No sé qué pasa paisando Mi cholita no quiere bailar Mi cholita no quiere bailar El guay ni la marinera El orgullo nacional Lo que más le gusta a ella El merengue y el reggaetón Aunque ella no sepa nada Pero dice que estoy yo Ahora me dice Cholo Mi nombre ya no me llama Diciéndome siempre así Yo quiero andar a la moda Zapatos de taco alto Una falda bien pequeñita Una blusa bien apegada Y el pelo bien pintado